Bueno, bueno viajeros, buen día, buen día, ¿qué tal? Nuevamente estamos de viaje y nos encontramos en la Panamericana Sur, exactamente en el desvío hacia Aspitia. Estamos en Chilca. Hemos pasado todo el tráfico que es terrible en la Panamericana Sur, bueno, saliendo de Lima. Y pues aproximadamente nos ha tomado una hora para salir de todo este trayecto, ¿no? Y hoy tenemos una ruta muy bonita que nos estamos yendo a la playa La Mina, que está aproximadamente a unos 350 kilómetros de Lima. Y esto es la Panamericana Sur, rumbo a la playa La Mina. Pero antes vamos a visitar también a Chincha, nos vamos a quedar esta noche en Chincha y seguiremos viajando. Y estamos aquí en Puente Mala. Ahí está, Puente Mala. Hemos conducido bastante rápido. La ciudad, desde lo que es de Lurica hasta este punto, nos ha tomado casi, ¿cuánto? ¿40 minutos? Sí, pues la pista está libre. Aquí también hay control de vehículos, ¿no? La policía o también la Sunat. Y, pues, hacen acá los controles de todos los vehículos, ¿no? Y, bueno, la verdad que no sé, tener la suerte, no lo sé, pero... Pues, si nada, me ha intervenido en todos los asuntos que he realizado. No sé, pues, de 10, una vez y eso me ha intervenido. O sea, por no decirlo, que no me intervienen, ¿no? Pero, igual, seguimos viajando. Ya podemos sentir las brisas del mar en todo ese trayecto. Muy bonita esta ruta. Y, pues, estamos yéndonos a Chincha. Ya estamos llegando prácticamente a Cerro Azul. Son exactamente 3 y 49. Desde Lima hemos tomado un tiempo de... Casi dos horas nada más, ¿eh? O sea, no está tan lejos. O sea, que hemos corrido duro, pero... Igual, hemos llegado rápido. Ya estamos en Cerro Azul. Y aquí, pues, pueden comprar frutas, al paso, ¿no? Y estamos viendo dónde vamos a almorzar, porque... Aún hemos almorzado. Vamos a ver dónde podemos almorzar, gente. Vamos a comer unas carapulcas. O zapas secas. Y ahí está, Cerro Azul. A un kilómetro. Desde este punto, también hay el desvío que se va hacia Lunaguaná, ¿no? Aquí vamos a ver el letero. Ahí está, ¿eh? Lunaguaná. Desde este punto es el desvío de Lunaguaná. La mano derecha se va a Lunaguaná. Pero nosotros vamos a tomar la mano izquierda rumbo a Chincha. Está en el 167 kilómetros de la Panamericana Sur. A ver, vamos a probar. ¿Qué tanto es? Esto es... Vamos a almorzar aquí. Y, pues... A ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Listo, llegamos. Estamos aquí en este restaurante bastante conocido. Bueno, bastante publicidad en el trayecto de la Panamericana Sur. Y, pues, hay platos de todo, ¿no? El hamburgueso, el sándwich. El homo saltador, un pollo. Pero el detalle es que no hay carapulgas. Y, pues, ahora, no sé qué plato es comer, ¿no? Hay chuletas de cerdo en la salsa, en la barbecu. Fettuccine con un espagueti. Mucho, no sé. La verdad que me viene a esta Chincha para comer unas carapulgas. Y voy a ver si me quedo aquí o continúo con la ruta. Y, bueno, gente. Hemos llegado acá a este Chinchai Kamak. Este es un restaurante. Vamos a ver. Aquí vamos a almorzar. Ay, esta arena no es firme. Como no es firme esta arena, tenemos que venir con cuidado lento siempre. Porque, si no, se nos resbala. Vamos a ver acá. Ay, ay, ya. Aquí nos quedamos. Y, bueno, pedimos. Un rojo un pato. Y mi camarógrafa pidió una carapulca Chinchana. Ya estamos aquí en el club. Y, pues, ahora vamos a probar que tan deliciosa está la comida. No lo grabé sin ni conseguir. Ay, está buenazo. No lo grabé. A ver, vamos a probar. A ver, vamos a probar. Vamos a probar tu carapulca. Muy buena la carapulca. No, gente. Este es el bungalow. Acá tiene su pequeño jacuzzi o piscina. Esta es la habitación. La cama matrimonial. Un pequeño frío bar. Y aquí están los servicios técnicos. De Chile. Bastante cómodo, pero yo para una pareja. Ahí está. Aquí es la ducha. Y esto es el bungalow de Chinchay Kamak. Que está en el kilómetro 202 de la Panamericana Sur. El número de contacto voy a dejar en los comentarios, gente. O en la parte de abajo. Y aquí está. Esto es Chinchay Kamak. Bueno, gente. Estamos aquí en el club Chinchay Kamak. Y la verdad que tiene todas las comodidades. Tiene sala de juego. Tiene también fogatas. Los bungalows. Tiene piscinas para niños, adultos. Y lo más importante. Acceso al mar. Es prácticamente privado. Y esto es 100% recomendado, gente. Y les vamos a grabar. Vamos a jugar la suerte. La verdad que es la primera vez que intento con este juego. La verdad que no. Antes jugaba, pero con la computadora. Con la computadora nada más. Bueno, buen día, buen día, buen día, gente. Y así amanecimos en el club. Uf, un amanecer. La verdad que de maravilla. Mira. Ay, ay, ay. El solcito salió. Y mira, tan cerquita la playa. Aquí está. Esto es el bungalow. Una pareja. Y como ustedes pueden ver ya, con todas las comodidades, se ve mejor bonito de día. Ayer quizás no pudieron apreciarlo tan bien que digamos. Y mira, hay muchos bungalows por aquí. Por lo menos unos 40. Y también por la parte izquierda también igual. Y para la parte inferior también lo mismo. Hay muchos, muchos, muchos bungalows. Y así, seguimos disfrutando de Chinchay y Camacu. Y bueno, vamos a borrársela playa. A ver si nos atrevemos a vallar. No fue porque. Vamos a ir temprano a 8 de la mañana. Que es el sol. Y mira. Tiene todo. Y es domingo. Que es un club privado. Que brinda bungalows, habitaciones matrimoniales, dobles, triple. Con zona de fogatos, zona de parrilla. Deslacionamiento privado, etc. Estamos aquí disfrutando en la playa del sur. Pero bueno, exactamente en el kilómetro 202 de la Panamericana Sur. Exactamente en el club Chinchay Camacu. Ay, ve. Está riquecito. Está riquezando en la playa del sur. No, no, no. La playa del sur. Gracias por ver el video. Y es así gente, llegamos al tramo final de habernos quedado una noche en este club, Chichaitama. La verdad que lo que todo un viajero busca es toda la comodidad y eso es lo que yo encontré aquí en Chichaitama. Me dieron todas las facilidades, las comodidades necesarias que todo un viajero necesita. Hemos desayunado y como les he prometido tengo que continuar con este trayecto porque nos vamos a la playa La Mina. Y pues gracias al club Chichaitama que habrá la oportunidad de hacer un video exclusivamente de este club para ver y explicarles todo lo que ofrece. Y gracias a ustedes gente por su apoyo. Suscríbanse a mi canal de YouTube para los próximos videos que estaré lanzando de muchos lugares turísticos. Vamos. Gracias Chichaitama que ya era la oportunidad de poder disfrutar de estos lugares espectaculares. Y bueno, nosotros seguimos nuestro trayecto, nuestra ruta hacia playa La Mina. Ya estamos llegando prácticamente aquí a Paracas. Mira, nos indica que está a dos kilómetros. Y el Waze nos indica que estamos a 30 kilómetros de la playa La Mina, ¿no? Estamos exactamente en la Panamericana Sur con dirección hacia Ica, Paracas, ¿no? Nada es capisco. Pero aquí ya comienza un desvío que es a la mano derecha. Entonces nosotros vamos a empezar por la mano derecha que está el desvío, ¿no? Me está quedando sin combustible, gente, porque apenas tengo para recorrer 71 kilómetros. Y la playa La Mina está a 70 y... o, me gusta, 17 kilómetros. Y pues, vamos a ver cómo hacemos. Ojalá me... ojalá me... me basa o me alcance lo que es el... el combustible. Paracas. Esto es lo poquito de poder visitar, disfrutar. Y bueno, recomendarles que lleven siempre su líquido, agua, porque... no hay mucha... no hay muchos kioscos minimarkets en el trayecto, o sea... Y aquí está, mira, Paracas. Muchas personas se quedan para tomarse las fotos. Y nosotros ya tenemos la oportunidad de tomarnos una foto, ¿no? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sí, por favor. ¿De qué ciudad no estoy? Lima. Lima. La tarifa de ingresos de 11 sales por persona. Ah, ya. Nos estamos dirigiendo a La Mina. Ok. La ejemplo de La Mina es una plaga que se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Y existe un derecho de pago por el ingreso de ella. Dale, listo, muchas gracias. ¿También es efectivo o también...? No, es en efectivo en este punto, caballero. Mucho viento por aquí, gente. Entonces, no puedo hacer volar el drone porque el viento está fuerte. Imagínate que a mí, a mi moto, está zamaqueando prácticamente el aire. Y será, pues, con la moto o con el drone, pues sería fatal, ¿no? Podríamos estrellarlo al drone. Entonces, todavía no estoy haciendo volar el drone. Y espero que se dé la oportunidad de volar el drone allá en la playa, ¿no? Y, puch, estoy preocupado porque tengo 63 kilómetros para recorrer. Y, este, ojalá no me quede botado, pues, ¿no? Con el combustible. Este es el ingreso a la playa Las Minas. Y, pues, mira. Ay, ay, ay. Ya se siente la brisa del mar. Y, mira, muchos turistas vienen por aquí. Los tours, más que todo. Entonces, sonar. Y, un muy bonito, muy bonito de la playa aquí, ¿eh? Ay, ay, ay. Llegamos. Y no tiene que faltarse de lado cevichito, pues, ¿no? Como tiene que ser. Uff. Y, pues, no vamos a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Me están dejando pasar? ¿Qué pasó acá? ¿Qué tal? Buenas. Y, bueno, no sé qué pasa porque no estoy dejando ingresar allá. Pero, bueno. También no me dijo nada de Barra Park. Y nosotros seguimos, ¿no? Mira, no sé si ustedes pueden notar, pero el viento corre fuerte, fuerte, ¿eh? Eh, hasta la moto bien me zamaquea. Y, pucha. Con una moto de baja cilindrada, una de 125, 150, yo creo que sería fatal, ¿ah? Pues, hasta sufrir un accidente. Ay, ya se siente la brisa del mar. Mira, uff. Me mueve, me mueve la moto. Es muy fuerte el viento. Estamos a 5 kilómetros de la playa Flamina. Y este es el trayecto, ¿no? Como se puede ver. Así que, gente, visiten, visiten esta playa. Se ve que es muy hermosa. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Y también visítame en todas las plataformas. Me encuentran como viajero solitario oficial. Viajando en moto a todo el Perú, gente. Y ojalá se dé la oportunidad de poder viajar al extranjero, ¿no? Antigualmente ya estaba ya en Ecuador, estaba en Bolivia. Y este yo pienso hacer la ruta de Lima, todo el norte, hasta Tumbes. Pasar por Ecuador. Y también, este, llegar a Colombia, ¿no? Cartagena, me han dicho que es muy hermoso. Y entonces, me encantaría, me encantaría visitar todos esos lugares. Y estoy seguro que se va a dar la oportunidad. Y suscríbase, ¿eh? Porque cada semana estamos viendo el rock. Y, pues, mira, un panorama espectacular. Vamos a acelerar un poquito para ganar este vehículo, este carro. Y siempre, también con cuidado, porque como te mencioné, el viento está corriendo fuerte, fuerte, fuerte. Estamos a 4 kilómetros, a 7 minutos. Vamos a dar la vuelta por toda esta zona. El wey nos sentía que vamos a dar la vuelta por toda esta zona, hasta el fondo. Y supongo que la playa de la mina debe estar a la parte de atrás de un cerro, ¿no? Y seguimos viajando. Y bueno, vamos llegando. Aquí está. Playa de la mina. Y llegamos aquí a la playa de la mina, mira. No sé dónde vamos a estacionarnos, porque... Ay, 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 mira. Y vamos a ver por acá, por acá vamos a avanzar la mano derecha de la playa de la mina. No se indica que está acá para la derecha. Y vamos a ver cómo podemos hacer. Y si podemos estacionarnos en un lugar, ¿no? Uy, va a estar un poco complicado. Creo que nos metamos a la playa, no sé. Mira. Ay, ay, ya. Llegamos aquí a la playa de la mina. Y bueno. Atrás. Ya. Ya. Gracias. Bueno, gente. Mira, tenía que ponerme el micrófono porque está corriendo bastante el viento. Y hay que tomar agüita porque... Estamos bien deshidratados. Ay, 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 mira. Este es lo bonito de... De que puedo rescatar de aquí de la playa de la mina. Mira, mira. Está limpiecito del mar. Mira. Se ve celestito. Como, no sé... Me hace acordar este cuadro de la laguna. El parón. Ollanganuco. De Huaraz. Y pues, mira. Como ustedes pueden ver. Este es todo lo que es playa de la mina. Mira. Este es lo único que puedo rescatar, como digo. Mira, hay un carro que está patinando. Uy, está quemando de la llanta. ¿Se puede ver toda esa parte? La zona de parqueo. Mira. Hoy es domingo y está saturado. A mucha gente. Y hasta no hay donde estacionarse. Todo está un caos. Bueno. Tenía que llegar sí o sí a este lugar. Puedo que también esto les iba a transmitir a ustedes. No he quedado de otra. Porque si no me hubiese quedado por paracas. Lo importante es que llegamos. Todo este es el trayecto. Y... Lo que se puede rescatar es la playa. Ni para meterse un baño. Porque mira. Ya está. Hay unos cuantas personas creo que están bañándose. Pero... No. No me atrevería. Porque mira. Hay muchas rocas. Te puedes lastimar y todo. Entonces... No. Yo creo que no es recomendable para... Nadar, ¿no? Y muchas personas han dicho. Oye, sí. Muy bonito, ¿no? Ah, y también comentarles que no puedo... Elevar el dron. O hacer volar el dron. Porque... El viento está fuerte. Entonces no quiero aún estrellar mi dron. Y nada. La engreída está ahí. Ahí está la engreída. Eh... Y otras cosas que les puedo comentar. Pues... No hay combustible, ¿ah? Cuando ustedes ingresen quizás acá a la playa de la mina. Traten de abastecer en paracas. O bueno, mejor dicho, al ingreso de paracas. Porque en la misma Panamericana. En paracas ya no hay grifo. Eh... Bueno, yo tengo para recorrer 50 kilómetros. Espero no quedarme bocado. La engreída, menos mal que es bastante económica. Ahorra activa. Ahorra bastante combustible. Aquí un pequeño así como un malecóncito. Pero... Eh... No lo veo nada de otro mundo. Nada. Y esto es Paracas, gente. Suscríbete a mi canal. Bueno, gente. Mira. Esta es la playa de la mina. Y pues... Nos vamos un poco... Eh... Insatisfechos. Es porque... No... No es tanto como quizás... Uno ve en las imágenes. Trato de ser lo más transparente posible. Porque... No los quiero sorprender. Tampoco... Quiero... Decirle... Uh... Unas cuantas cosas, ¿no? Lo único rescatable, como te mencioné. O mencioné hace un momento. Es... La playa es bastante limpia. Y pues... Eh... Tiene un... Un color muy bonito, ¿no? Y después de restos... Nada. Eh... El ingreso es, como lo mencioné, a once soles. Y este es... La salida... De la playa de la mina. Ya saben. No olvides suscribirte a mi canal. Suscríbete a mi canal para los próximos videos. Y bueno, acá como ustedes pueden ver también hay unos viajeros. Que son independientes, por lo que veo. Y pues... Estamos... Rumbo... Ya a Lima. No vamos, no vamos. Sí, gente. Llegamos a Paracas. Estoy usando el micrófono porque la verdad que... Es mucho viento, mira. Hasta los arbolitos están recontragachados. Y pues esto es Paracas. Vamos a ingresar un rato a Paracas. No sé si almorzar aquí o continuar. Ahí está la engreída. Como se puede ver. Se ha portado muy bien. No hemos tenido ningún inconveniente. Y pues este... Esto es Paracas. No hemos podido grabar con el dron. Me encantaría grabar con el dron. Para que ustedes puedan apreciar desde arriba del cielo. Pero no se pudo, ¿no? Y pues... Vamos a seguir viajando. Vamos a entrar a Paracas un rato. Así que, gente. Vamos, acompáñame. Vamos a almorzar aquí, creo. Porque... Ya son la una y cuarto. Y vamos a ver, pues... Hasta acá nos quedamos. Porque... No hay muchos clubes por aquí. Y pues... Si bien no tienen Paracas... Yo creo que no. No creo que tengan inconvenientes, ¿no? Y vamos... Ingresando a Paracas. Y así es. Estamos aquí en Paracas. Hemos pedido nuestro almuerzo. Y... En este caso yo pedí mi... Mi copón de leche tigre. Y un dúo. Ceviche con chicharrón de pescado. Y mi camarógrafo ha pedido pues su arroz con marisco. Ceviche, ¿no? Con su respectivo maracuyá. Y esto es Paracas. Bueno gente, y así es. Ya nos pedimos con este video. Lo despedimos de Paracas. Y nos vamos... Nosotros... Ya retornar hacia Lima. Y bueno, nosotros... Nos vamos hacia Lima. Aquí está esta rotonda. Vamos a tomar este óvalo. Nosotros... Nos indica ya Lima. Vamos a ingresar ya a la Panamericana. Norte. Y hacia allá al fondo... Pues sigue, ¿no? La Panamericana Sur. Estamos deshidratados y... No sé qué vamos a pedir. Mira, ahí... Ahí este... Puros tragos, ¿ah? Uf. Acá hay vinos, pisco. Estamos conduciendo. No podemos... Consumir pues de vida, gente. Hay que ser responsables. Sopa seca. Necesitamos algo... Una... Una cremolada, algo. No hay, no hay, no hay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora vamos a avanzar más abajo. Vamos a avanzar un poquito más abajo. Así es, ¿ah? Entonces, este... Tenemos que... Tomar alguna bebida porque... Así nomás no podemos conducir, pues. A ver, aquí podemos buscar quizás algún refresco. Caucao, no. Cabe de gallina, cremolada, pescado, chavo, viste. Puros tragos, nada más, ¿ah? Ay, ay, ay. Se corre. No hay, ahora. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos...? ¿Dónde, dónde, dónde? A ver... A ver, refresco, refresco, refresco. Visteca, licor. No hay nada.